¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? No sé para qué he levantado tanto el tono de voz, el micrófono lo tengo en la mano. Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a una nueva revisión, en este caso vamos a hacer una revisión un poquito más intensiva del Zoom F1 con el micrófono SGH6, ¿de acuerdo? Un micrófono Shotgun, un micrófono hipercardioide, que es bastante interesante, por ejemplo, para grabar recursos, sonidos. Y ahora mismo me estoy moviendo por un suelo tremendamente ruidoso, que son cantos de piedra. ¿De acuerdo? Para esto está bien, uno de estos tipos de micrófonos. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de micrófonos? Bueno, aparte de tener un rango de sonido no muy amplio, no es un micrófono de condensador de gran tamaño, tiene otro problema. El hecho de que son muy sensibles al viento. Ahora mismo, si os fijáis un poco por los árboles, no hay nada de viento, un viento minimísimo, básicamente para que corra el aire y no nos fixiemos respirando nuestro propio CO2. Con este filtro de espuma, pues vamos a decir que, sí, muchísimas situaciones las cubrimos. Sistemas de interior, ventilaciones, aire acondicionado, la corriente del viento no va a entrar, porque imaginaros lo que pasa cuando quitamos ni siquiera este mínimo filtro de espuma. Sí, es una cobertura básica, pero es más que necesaria. La cuestión esta es, si queremos mejorar esto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues normalmente, en grabación profesional, hay unos apartados que se denominan los blink o cepelines. Básicamente es un filtro, un deadcat, un filtro de pelo especial, que dentro tiene una cámara de aire y luego está suspendido el micrófono para no meterle ningún tipo de vibraciones con respecto a manipulaciones. ¿Cuál es el problema de estos cepelines o blinks? Que son muy caros. Luego, además, imposibilita una cosa bastante interesante, que es el hecho de colocar el micro en cámara. Solo se puede usar con un sonidista, sea con pértica o con micrófono en mano. Pero dentro de la cámara apuntan demasiado y no tienen anclajes preparados para ello. Si tenemos un micrófono como este, o un NTG2, o un micrófono ya un poco más mejor que muchos micrófonos de Rode, podemos optar por un filtro de espuma de baja densidad con un deadcat integrado como este. Este está comprado en Aliexpress, os pondré abajo en el enlace de descripción de compra de afiliados. No lo he encontrado en Amazon, con lo cual solo os doy al Aliexpress, es muy económico y además, curiosamente, esto 10 de 10 al vendedor, me llegaron 5 días. Así que compra más que recomendada, si os corre un poco de prisa incluso. Vamos a retirar el filtro de espuma de alta densidad y vamos a poner el deadcat. Bien, ya tenemos colocado el deadcat, como veis su colocación es bastante simple. Como digo, su conexión es bastante universal para muchísimos micrófonos, NTG2, NTG4, algunos de Sennheiser, es 100% incompatible, ya que la medida de grosor es bastante estándar. Micrófonos más hipercardioides de Sennheiser o de Rode, evidentemente por su tamaño no entraría este modelo, pero hay otros fabricantes que tienen bastante variedad de modelos. Aunque este, voy a reconocerlo, relación calidad-precio, creo que es el más universal de todos, así que compra recomendada. Como veis ahora mismo, lo que es el ruido del viento es nulo. Y sus prestaciones de cardioide y de coger sonido de follow, siguen estando bastante intactas. Ron, ven aquí. Ron quiere mimos. Bueno, pues mira, ahora ha subido un poco el viento. ¿Habéis notado la diferencia entre tenerlo con el pelo aplastado o tenerlo peinado? Tener el pelo siempre peinado hacia arriba. Y esto principalmente se nota porque estos pelos de TETCAT tienen este código de colores. Tiene que verse, desde un lateral, tiene que verse blanco, ¿de acuerdo? De perfil. Si lo veis así, tiene que verse blanco. Pero si lo veis así, desde este lado, tiene que verse bastante negro. Eso quiere decir que el pelo está bien peinado. Si lo veis con todo el pelo blanco, en cualquier de los sentidos, es que está aplastado. Y además aplastado, evidentemente, pues peor funciona, ya que el viento atraviesa la espuma sin problemas. Aquí la cuestión es que se pierda entre los cientos de miles de pelitos. Bueno, espero que este producto se haya parecido bastante más que interesante. Me parece uno de los accesorios para filmmaker y grabación, si tenemos un micrófono hipercardioide como estos, algo bastante más que obligatorio. Ya que, sobre todo, en grabación en exterior o en sitios con ciertos niveles de ventilación fuerte, el filtro de espuma estándar no da. ¿De acuerdo? No da. Así que, pues nada, espero que os haya parecido interesante. Espero que os intereséis por este tipo de productos. Y si no os convence esta marca y me recomendáis otra, aviso. Si me recomendáis Ricote, ya sé que Ricote es primera marca y hace esto muy bien. Pero ojo, la diferencia de precio entre este y uno de Ricote. Pero bueno, Ricote también es una opción. Ahí la tenéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!